Una voz grita, Foné Bontos Papa Francisco, Angelus, 1 de diciembre de 2013 Una peregrinación universal hacia una meta común Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy, primer domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico Es decir, un nuevo camino del pueblo de Dios con Jesucristo nuestro Pastor Que nos guía en la historia hacia la realización del reino de Dios Por ello, este día tiene un atractivo especial Nos hace experimentar un sentimiento profundo del sentido de la historia Redescubrimos la belleza de estar todos en camino La Iglesia con su vocación y misión Y toda la humanidad, los pueblos, las civilizaciones, las culturas Todos en camino a través de los senderos del tiempo En camino, ¿hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Y cuál es la meta? El Señor nos responde a través del profeta Isaías y dice así En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor En la cumbre de las montañas Más elevado que las colinas Hacia él confluirán todas las naciones Caminarán pueblos numerosos y dirán Vengan, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Esto es lo que dice Isaías Acerca de la meta hacia la que nos dirigimos Es una peregrinación universal Hacia una meta común Que el Antiguo Testamento es Jerusalén Donde surge en el Templo del Señor Porque desde allí, de Jerusalén Ha venido la revelación del rostro de Dios Y de su ley La revelación ha encontrado su realización en Jesucristo Y el mismo, el verbo hecho carne Se ha convertido en el Templo del Señor Es él la guía y al mismo tiempo la meta De nuestra peregrinación De la peregrinación de todo el pueblo de Dios Y bajo su luz, también los demás pueblos Pueden caminar hacia el reino de la justicia Hacia el reino de la paz Dice de nuevo el profeta De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Me permito repetir esto que dice el profeta Escuchen bien De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Pero, ¿cuándo sucederá esto? Qué hermoso día será ese En el que las armas sean desmontadas Para transformarse en instrumentos de trabajo Qué hermoso día será ese Y esto es posible Apostemos por la esperanza La esperanza de la paz Y será posible Este camino no se acaba nunca Así como en la vida de cada uno de nosotros Siempre hay necesidad de comenzar de nuevo De volver a levantarse De volver a encontrar el sentido de la meta De la propia existencia De la misma manera Para la gran familia humana Es necesario renovar siempre El horizonte común Hacia el cual estamos encaminados El horizonte de la esperanza Es ese el horizonte para hacer un buen camino El tiempo de adviento Que hoy de nuevo comenzamos Nos devuelve el horizonte de la esperanza Una esperanza que no decepciona Porque está fundada en la palabra de Dios Una esperanza que no decepciona Sencillamente porque el Señor No decepciona jamás Él es fiel Él no decepciona Pensemos y sintamos esta belleza El modelo de esta actitud espiritual De este modo de ser De caminar en la vida Es la Virgen María Una sencilla muchacha de pueblo Que lleva en el corazón Toda la esperanza de Dios En su seno La esperanza de Dios Se hizo carne Se hizo hombre Se hizo historia Jesucristo Su magnífica Es el cántico del pueblo de Dios En camino Y de todos los hombres y mujeres Que esperan en Dios En el poder de su misericordia Dejémonos guiar por ella Que es madre Es mamá Y sabe cómo guiarnos Dejémonos guiar por ella En este tiempo de espera Y de vigilancia activa Dejémonos guiar por ella Dejémonos guiar por ella Dejémonos guiar por ella Dejémonos guiar por ella